Hoy se cumplen 14 días de la invasión rusa a Ucrania, que hasta el momento ha dejado un saldo de miles de muertos y más de 2 millones de ucranianos desplazados de sus hogares que han tenido que huir a otros países limítrofes en Europa. ¿Pero se pudo haber evitado este conflicto? ¿Hizo el gobierno del presidente Biden lo suficiente para evitar este baño de sangre? Para discutir acerca de estos temas me acompaña esta tarde Gabriel López, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Irak y Afganistán. Gabriel, como siempre, un gusto tenerte aquí. Es un placer. Gracias por la invitación. ¿Se pudo haber evitado este conflicto, Gabriel? ¿Por qué? En mi pensamiento yo creo que no. ¿Por qué? Porque esta es una guerra de berrinche, es una guerra de ego, es una guerra de... ¿De egos? De ego. ¿Cuáles son los egos? No, de ego, de ego. ¿De ego? De ego, del diablo Putin. Este es una guerra de placer que él ha querido hacer y ha querido controlar, volver a la era de la Unión Soviética, volver al grandismo que tuvo la... Si tuvo algún grandismo la Unión Soviética, volver a esa época. Dime en qué momento, en qué discurso Vladimir Putin ha dicho que él quiere regresar al imperio ruso, que él quiere convertirse en el Pedro el Grande del siglo XXI, en Iván el Terrible, en el José Stalin del siglo XXI. Dime en qué discurso Putin ha dicho eso. No lo ha dicho directamente, pero sus acciones indican todo eso. Todos los expertos militares, todos los que nosotros que estudiamos la historia de la milicia, de los militares, de los ataques, todo apunta a eso. Todo apunta a eso. Pero también apunta, Gabriel, al hecho de que se temía que Ucrania se sumara a la organización del tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Y de eso no hay nada malo. No, aguánteme. Vladimir Putin, el presidente ruso dijo, yo no voy a permitir, el diablo, bueno, tú dices el diablo, yo le digo el presidente ruso. Yo no voy a permitir que en mi frontera haya un país vecino que sea parte de la OTAN, porque ya me han sumado 14 naciones que anteriormente eran parte del tratado de Varsovia y de lo que era el bloque comunista, y ahora son integrantes de la OTAN. Yo te pregunto, ¿cuál sería la reacción de Estados Unidos si de momento Rusia despliega bases militares y cohetes en la frontera con México? Y López Obrador, el presidente de México, dice, a partir de ahora yo quiero que los asesores militares rusos entrenen al ejército mexicano y que nos provean de armas de alto calibre y de alta tecnología. ¿Qué haría el gobierno de Estados Unidos? Lo que siempre hemos estado haciendo. ¿Qué han hecho? Preparación para la guerra. Si queremos paz, hay que prepararnos para la guerra. Pero entonces, si harías eso aquí, ¿te prepararías para la guerra? Lo hemos estado haciendo. Siempre lo hemos estado haciendo. ¿Qué pasó en la crisis de los misiles en el año 62? Estábamos preparados. Hicimos la bloqueada contra Cuba, hicimos la bloqueada de los misiles. ¿Y Vladimir Putin está haciendo lo mismo? Pero es que ese argumento no tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. ¿Por qué no tiene razón? ¿Por qué? Porque Putin está diciendo que la OTAN no entre a su frontera. Pero si son países democráticos. Son países democráticos. O sea, Putin quiere regresar, como tú bien lo mencionaste, a la era del zar. No, lo dijiste tú. Yo te dije que me dijeras. En cada discurso Putin dijo literalmente eso. Pero si él quiere regresar a eso, ¿por qué hace estas acciones? Estas acciones nos llevan al siglo XVIII, al siglo XIX. Y yo te pregunto, ¿y por qué no decir públicamente, emitir una declaración oficial por parte de Estados Unidos y Ucrania? Es decir, no tenemos intenciones de que Ucrania se sume a la OTAN tranquilo todo el mundo. No va a pasar nada. Y es lo que ha pedido Putin, incluso en las negociaciones de paz que está sosteniendo en estos momentos con Zelensky. Es que lo que pasa es que uno no sabe el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso de entrar a las Naciones Unidas. Se tiene que ver un proceso. A la OTAN. A la OTAN, perdón. A la OTAN. Tiene que ser un proceso. ¿Verdad? Ucrania ya estaba bien encaminado para entrar a la OTAN. Correcto. Ya. Y Putin se opuso a un principio. No, siempre se ha puesto. Siempre se ha puesto. Y él tenía sus argumentos. ¿Por qué no decir, bueno, si vamos, antes de que la sangre llegue a Río, mejor, mira, ahí muere? Señor Amante, pero si esa excusa, si esa excusa que usted me está plantando, si esa base que Putin está plantando para matar niños, para matar inocentes, para matar civiles, es un criminal. Ha cometido crímenes de todo tipo, por supuesto. Entonces, no tiene validez. No tiene validez. Hay dos tipos de crímenes en la guerra. Los crímenes de guerra, que es el que el soldado comete, y los crímenes contra la humanidad. Putin ha hecho los dos. No se vale. No se puede hacer eso. Todos los países que quieren ser libremente democráticos tienen el derecho de hacerlo y de decidir su propio gobierno. Sí, Gabriel, pero ¿sabes algo? Que ya en estos momentos, cada vez que el gobierno de Estados Unidos sea demócrata o republicano, dice, en tal país necesita imperar la democracia y queremos que haya un gobierno democrático en ese país ya inmediatamente. La lectura que hacen de esas declaraciones es, nos van a invadir y nos van a tumbar el gobierno. Y después, ¿sabes cómo lo hacemos? Pasó en Afganistán, pasó en Irak y tú fuiste testigo de ellos. Claro, pero ¿esos gobiernos? ¿Esos gobiernos no eran electos democráticos? Estamos hablando de Saddam Hussein. Otro diablo. No, pero a Saddam Hussein lo atacaron porque tenía supuestamente armas químicas y fue una mentira. Y tú lo sabes, Gabriel, y te jugaste la vida. Te jugaste la vida. Dime si no. Fue una mentira. No tenía armas químicas. No, no, no sabemos eso. ¿No lo sabemos todavía? No se ha podido comprobar. ¿No se ha podido comprobar? No se ha podido comprobar. Y no me pongas en una esquina así porque estamos hablando de Ucrania. Ok, pero yo te... No, no te pongo en una esquina. Yo te estoy diciendo, ¿qué pasó con Irak? ¿Qué pasó con Afganistán? ¿Qué pasó con Siria, maestro? Bueno, ¿qué pasó con Siria? Pero... ¿Qué pasó con Siria? Que Putin se metió a Siria. Ahora, no podemos... No hay razón para defender a alguien que está matando niños, mujeres inocentes, mujeres embarazadas. Pero yo te dije desde el principio de esta entrevista, se pudo haber evitado esto. Claro que se pudo haber evitado. Porque en declaraciones hechas por la ministra de Relaciones Exteriores de Rusia el día de hoy... ¿Sabe por qué se pudo haber evitado? ¿Por qué? Porque el parlamento ruso ha votado para darle más poder y más poder a este señor. La constitución de Rusia decía que simplemente podían servir tres términos. El señor lleva seis. Ok, ¿y cómo te afecta eso a ti? O sea, ¿cuál es el problema? No, no, es el problema de los rusos. Bueno, pero si... Como si quieren meterse 20 años. Esa es la constitución rusa. Igual que ahora que los rusos digan, yo estoy en desacuerdo que se realiza el presidente de Estados Unidos. Tú dirás, bueno, ¿a ti qué te importa meterse... Pero es que están manipulados por una persona muy inteligente. Hay que recordar, hay que recordar que Putin fue un oficial de la KGB. Teniente coronel de la KGB. O sea, no es un barredor, ¿eh? No, no. O sea, que él tiene bien planeados todos sus planes y él quiere, indirectamente, lo ha comprobado, lo ha dicho en sus discursos, indirectamente, que quiere unificar la Unión Soviética. Quiere volver a eso. Y lo va a hacer paso por paso si no lo paramos. Bien, para terminar rapidito, ¿cómo tú crees que esto puede interesarle a personas de aquí, de Laredo, que a lo mejor dicen Ucrania? Pero eso queda como a 7 mil millas de aquí. ¿Por qué me interesa a mí un conflicto en Ucrania? ¿Qué tú le responderías? Yo le respondería a todos que es, lo que está pasando allá nos va a afectar aquí directamente, aquí en el condado de Webb, aquí en las calles de Laredo, aquí nos va a afectar. Con los veteranos que han estado en country, que han estado en combate. ¿Por qué? Porque al ver esas imágenes en la televisión, que los están dando como si fuera novela, a diario, puede hacer un flashback, puede volver a hacer que los veteranos de guerra vuelvan a traer todas esas cosas, todas esas memorias y pueda pasar una tragedia. Eso es porque nos tenemos que preocupar. ¿Y estás de acuerdo con la medida? Ya con esta nos vamos. Tranquila, productora, ya nos vamos. ¿Con la medida de Biden de cancelar la compra de petróleo a Rusia? Totalmente. ¿Y estás de acuerdo que ahora negocia con Venezuela y con Irán para tener más petróleo? No tengo conocimiento de eso. Está en todos los medios de comunicación. No, no he checado los conocimientos. Te mando el link, más rato. Mándeme el link. Pero, bueno, ¿pero Venezuela está aquí en América? O sea, se puede. ¿Y Irán? Bueno, Irán no es, pero como quiera. Ok, Gabi. Ahí me pinchaste, ahí sí me agarraste. Ok, Gabi, no hay problema. Pero mira, pero mira, no, un mensaje para toda la gente aquí. Hay que cuidar a nuestros veteranos. Estas imágenes fuertes que estamos viendo, que están pasando, de gente en sangre y todo, por favor, cuiden a los veteranos, que eso puede traer memorias y puede traer flashbacks, y hay que cuidarlos. Bien dicho, muy bien dicho. Gabriel López, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Afganistán e Irak. Me da, como siempre, mucho gusto conversar y discutir contigo. Igualmente. Me pinchaste, me pinchaste. No, no, quedamos para... hay una segunda parte. Gracias. Pelea, revancha.